Música Música Porque esta noche quiero bailar Música Porque esta noche quiero bailar Si tú eres mexicano Álzame la mano Si tú eres mexicano Álzame la mano Y mano arriba, arriba Que siga, alza la mano Y dale arriba, arriba Tú eres mexicano Música 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque esta noche quiero bailar Porque esta noche quiero bailar Si tú eres mexicano, álzame la mano Si tú eres mexicano, álzame la mano Y mano arriba, arriba Que siga, alza la mano y dale arriba, arriba Tú eres mexicano Mexicano, álzame la mano 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 Porque esta noche quiero bailar 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 Porque esta noche quiero bailar